buenas y bienvenidos gentecita linda de youtube a un nuevo vídeo y hoy volvemos con el top más querido del canal top 10 juegos de bajos requisitos parte 3 y vamos con 10 juegos más que corren en cualquier tostadora y que seguro les va a encantar así que sin más que decir comencemos con el vídeo en el puesto número 10 tenemos el primero y es uno de plataformas 2d bastante poco conocido pero que por lo que vi tiene buena pinta por lo menos para echar unos buenos datos y se llama steam world digg en el juego tenemos un robot de vapor llamado rasti el objetivo de nuestro robot será el excavar una mina de un lugar llamado templeton en el cual deberemos resolver múltiples puzzles que hay en el interior de la mina a veces contra ambas enemigos salió ya hace unos 10 años pero aún así creo que aún vale la pena tú qué opinas ahora vamos con uno que me compré hace poco y lo probé y me engancho bastante su nombre es dom keeper básicamente nuestra base es como una especie de tombo la cual deberemos proteger de enemigos que nos llegan desde las afueras para ello tendremos que mirar materiales debajo de nuestra base para conseguir recursos y así mejorarla todo lo que podamos hacerla más fuerte darle más vida nuevas armas etc pierdes cuando destruyen tu domo pruébalo creo que te va a gustar into the bridge es un juego de estrategia por turnos inspirado en un futuro muy lejano en donde los avances tecnológicos como el uso de robots gigantes se utilizan para combatir la invasión de misteriosos insectos gigantes los pilotos designados como viajeros en el tiempo crean brechas espaciales temporales para salvar el mundo para mí con esta introducción tiene muy buena pinta así que yo lo probaría dicen que está muy bueno y que si te gustan los juegos de estrategia este es el tuyo grabamos con un clasicaso el gran sonic mania creo que son y no necesita presentación el enemigo de mario pero creado por sega por muchos uno de esos grandes juegos que marcado en una época no alguna que si alguna vez jugaste con sonic este te va a encantar así que que esperas ve a jugarlo vamos con otro de esos clásicos pero mucho más nuevo bastante difícil pero que con práctica se pueden superar y es el gran super mid boy fue muy popular hace unos años atrás y básicamente es súper difícil pero súper divertido un juego de plataformas en 2d donde deberemos rescatar a una entre muchas comillas princesa y nada si te gustan los juegos difíciles tienes que probarlo aparte corre en cualquier tostadora ahora tenemos a disco elision un juego de rol de mundo abierto y con la mecánica del juego centrada en los diálogos somos un juego con una perspectiva isométrica en el cual tomamos el papel de un detective en un caso asesinato que sufre de amnesia inducida por el alcohol y las drogas en este juego no deberemos combatir de la forma tradicional tendremos que ir a través de árboles de diálogo y verificaciones de habilidades algo raro pero una vez que lo juegues lo vas a entender bastante curioso y con una historia bastante buena tienes que probarlo sí o sí ahora vamos con otro juego de plataformas el gran pizza tower en cual somos un chef de pizza pepino espagueti que debe escalar una torre para evitar la destrucción de su pizzería y nada tendremos que avanzar durante muchos niveles derrotando enemigos para avanzar sin alguna ecotomecanica interesante pero dejaré que la descubras por tu cuenta pruébalo es bastante divertido y no te arrepentirás si queremos un roguelike rpg de cartas y más borraste además serán slay the spider en el cual al principio elegiremos entre cuatro personajes el blindado la silenciosa el defectuoso y la vigila cada uno con sus propias mecánicas cada carta en el juego tiene un coste de uso que varia según la utilidad de la carta tiene muchas mecánicas y que si te gustan los juegos de cartas y más tus rpg este juego te va a encantar recomendado por muchos si eres muy conocido en la comunidad de los juegos de cartas pruébalo te va a gustar y ahora la medalla de plata se le lleva uno de aventura y plataformas se llama gris la historia del videojuego gira en torno a una mujer llamada como el propio videojuego que se despierta en la palma de una estatua desmoronada de una mujer que intenta cantar pero rápidamente se ahoga y las manos de la estatuas se desmoronan dejándola caer en la tierra incolora que se encontraba debajo así comienza el juego y no te voy a contar más porque la historia es muy atrapante así que pruébalo por tu cuenta y dime que tal la medalla de oro se le lleva uno bastante nuevo salido en 2023 y considerado por muchos el mejor indie de ese año el gran sea of the stars rpg centrado en dos héroes llamado valor y sale quienes usan el poder de la luna y el sol respectivamente para pelear contra las creaciones de un ilimista malvado en el gameplay podremos resolver puzzles y tendremos un combate por turnos teniendo disponible hasta seis personajes para pelear y si conoces el messenger este juego está dentro del mismo universo que ese pruébalo sin duda es un juegazo y vemos con el video bastante corto quería hacerlo rápido quiero ir bastante al grano no para así no pierdan mucho el tiempo y sepan que juegos les podría interesar haciéndoles un pequeño resumen bastante rápido así que nada díganme que les pareció el top que otro juego pondrían en este top quieren una parte 4 comenten yo soy franoca y fue un gusto haber hecho este video espero que les haya gustado muchísimo y les haya servido dejen su like suscríbanse compártelo con amigos nos vemos en la próxima mis queridos gamers hasta otra adiós